El presidente de la Asamblea Legislativa responsabiliza al FMLN y a Gana por la falta de avances en la elección de magistrados. Él asegura que ya pidió a las fracciones nuevas propuestas para discutirlas. El titular de la Asamblea dijo que son los diputados del FMLN y Gana los que se niegan a discutir la elección de magistrados. Porque cuando yo les digo, puedes venir a tomarte un café a mi oficina y hablamos del tema de los magistrados. Ah, no de ese tema no, porque la posición de nosotros es esta. Asegura que todos lo culpan de no convocar, pero siempre que lo hace, nadie acude. Yo siempre he dicho que esta es responsabilidad de todos, pero ante los medios dicen que el presidente no convoca. Entonces se vuelve un poco difícil de administrar el tema. Quijano señala que ha solicitado un nuevo listado a las fracciones, pero ninguna lo ha entregado. No es que yo la semana pasada propuse a estos cinco aspirantes a magistrados y aquí los vuelvo a traer otra vez a su reunión. Que me den esos cinco, está bien, pero que me dé una alterna y cada grupo parlamentario yo la voy a compaginar, la voy a cruzar. Espera que los diputados de la comisión acaten el llamado y entreguen estas nuevas opciones para revisarlas detalladamente el viernes y avanzar con el proceso. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.